Mi hijo lo agarraron el 22 de diciembre por Revada, a las nueve de la noche. Le preguntaron el nombre y cuando mi hijo dijo que le llamaban Christopher, le dieron muchísimo golpe. Después que le dieron muchísimo golpe, lo llevaron detenido al cuartel. Al otro día mi hijo apareció con un petillo y después lo mandaron a Fiscalía. Cuando vinimos aquí a Fiscalía, nos dijeron que él tenía una querella de atracto. Cuando yo pregunté que por qué, porque mi hijo nunca había estado preso y que mi hijo, su cédula no tenía ningún antecedente. Me dijeron que él, cuando le pregunté a la abogada, me dijo que él estaba acusado de atracto con otra persona que le dicen güibes. Yo inmediatamente me di cuenta que no era mi hijo, que era confundido, que estaban con él. Pero desde ahí en adelante, lo que me han puesto a coger lucha, porque ya yo le saqué fotocopia de la cédula de la persona que ellos buscan. Y ni así. No me siento endinado porque yo soy un hombre de trabajo. Yo vivo en Navarrete, esos muchachos se crearon conmigo y yo crianza mala no les he dado. A mis hijos yo estoy tiempo de trabajar para darle lo que ellos necesitan. Ellos están trabajando. Me siento endinado porque eso es una justicia. Los delincuentes andan caminando en la calle. Y los inocentes son los que están pagando la cueva de los delincuentes. Porque la justicia quiere hacer su trabajo, pero no está haciendo el trabajo como debe ser. Me dice aquí la madre que él los tiene detenidos porque él tiene el mismo nombre de delincuente que buscan.